Hay situaciones difíciles de entender Cuando no sabes a dónde ir y ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado de mi angustia y del dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución a este grande problema A este problema que me hace llorar No es necesario alas de paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es tu amigo verdadero Si otros te han fallado, Él no te va a fallar Hay situaciones difíciles de entender Cuando no sabes a dónde ir y ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado de mi angustia y del dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución a este grande problema A este problema que me hace llorar No es necesario alas de paloma No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es tu amigo verdadero Si otros te han fallado, Él no te va a fallar No es necesario alas de paloma Gracias por ver mi angustia y del dolor Gracias por ver el video.